Me he sorprendido cuando me mata Jesús y dice Ernie ¿Lexos? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Quieres estar allí? ¿Cómo? ¿Cómo el código? Si estábamos al lado, que si era de noche, pero estábamos al lado Yo cuando he dicho Lecho te digo Me quiere culpar de la muerte porque será el impostor Y estará haciendo la jugada desde el principio De echarme que quiero ser fantasma Digo, va ¿Habéis filtrado códigos? ¿Es tontos? No, aún no Aún no, si no, ni lo he puesto Es broma, casi Vale, ahí estamos, perfecto, vamos Uhhh, ay dios mío Qué buena ha sido esta partida Algunos me llaman, el chico Ha sido tan buena, ¿verdad? Ha sido divertida Un muñeco de nieve Vasco has playado para el mapa Yo creo que la cuenta la tengo hackeada Porque llevas en tocarme como Tres días diferentes En tocarte, terrible Sí, sí, sí Pues hay que tocarse a Aroya Es salud para la salud Bueno, hay quien se toca y hay quien no lo necesita ¡Oh! ¡A quien le toca! ¡A quien le toca también! ¡Te has dejado helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias!